Al final en la zona mixta hubo más de Marcarián y ahí estuvo CMD, lo escuchamos. La clasificación son los dos que vienen, ahí sí es vida o muerte, pero de todas maneras creo que este partido se podía haber sacado. Quedimos un poquito malhumorados en la segunda parte porque da la impresión de que Perú manejaba un ritmo que no era el esperado para un partido tan importante. No, yo creo que lo peor nuestro fue el inicio del partido, eso fue lo peor nuestro y faltó pensar un poquito, nos sacamos amarillas tontas, me obligaron a hacer dos cambios porque el árbitro estaba muy duro con nosotros, estaba muy duro. ¿Y su tendencia es un retraso? ¿Por qué no tendencia es un retraso? Fue local, un retraso local, así como el del otro brasilero allá fue visitante, este fue local, o sea, a ver, la dureza con que nos sancionó a nosotros no es la misma dureza con que en el primer tiempo debió sacar un par de amarillas a jugadores que se las sacó en el segundo y eran rojas. ¿Y la forma de cobrar de que se me ha empalcado? Sí, sí, yo honesto, no quiero, no quiero, no quiero, a ver, nos ganaron bien, no tengo nada que decir, arbitraje local. Y tuve miedo a las expulsiones y por eso hicimos los dos cambios que de alguna manera también intentaban ir a buscar un resultado diferente. ¿Qué opinas muy personal, Sergio? ¿Por qué le cuesta tanto a Paolo aparecer cuando tiene a Claudio en costado? No, el problema de Paolo hoy es físico, el problema de Paolo hoy es físico, me lo acaba de decir él a mí, le digo, Paolo, estoy muerto, estoy muerto. Por ejemplo, por ahí en algún momento también se habla de las variantes, el tema de Yotun y Herrera, has hablado conmigo y sobre el final del partido, Claudio Pizarro se reúne con los jugadores en una actitud que parece importante por el compromiso que se mantiene con las cuatro fechas que faltan. Es que ya sabíamos de antemano que pasara lo que pasara acá, después de haber ganado el partido que ganamos con Ecuador y que ganamos con Chile, pasara lo que pasara en este partido, nosotros no pongo la vida con Uruguay y Venezuela. Y ganamos esos dos partidos, vamos al Mundial, yo se los firmo. Ahora, hay que ganarlos, no son fáciles. ¿Qué son estos meses que nos quedan ahora, Sergio? ¿Cómo afrontarlo con la ansiedad, con la gente que siempre tiene ilusionada? No, la gente está bien, la gente está bien. Ustedes son los que tienen que tener cuidado. Gracias.